Hola a todos, soy Dalbel Lope de DigitalRedFolio.com Bienvenidos una semana más a Noticias de la Semana Tengo aquí en la mano 11 papelitos en los que tengo 12 noticias, rumores, presentaciones, novedades, etc. Y vamos a ir viéndolas, vamos a empezar esta semana por Canon Y es que Canon ha actualizado, por así decirlo, una de sus mejores cámaras que tiene sobre todo para grabar vídeo La EOS 1D-C, que es la Cinema ¿Y cuál es la novedad de esta cámara? Es la novedad que ha sacado una versión de firmware nueva, actualizado el firmware De dicha actualización de firmware, lo que más me ha llamado la atención, he estado repasando la lista Aunque bueno, seguramente ninguno de vosotros la tendráis, pero lo dejamos dicho Y es que han insertado una corrección de la iluminación periférica, es decir, sobre todo de las esquinas Para que así cuando hacemos una grabación, tanto de vídeo como de fotografía La cámara va a contrarrestar estas esquinas un poco más oscurecidas Y les va a dar la misma iluminación que a la parte central Luego otra de las mejoras, entre otras que no son tan importantes O no las he visto tan importantes Es que puede corregir la aberración cromática Y que con esta opción lo que se reduce es la aberración Limitando en las zonas con más contraste el color Así la cámara lo que consigue es que cuando tenemos una fotografía muy contrastada Seguramente muchos lo hayáis visto Nos salen en reflejos, en partes que tienen blancos muy muy fuertes Nos salen un pequeño halo morado Pues lo que va a hacer la cámara es, mediante software Va a intentar que estas zonas que tienen más contraste No tengan, vamos, darle menos importancia al color Así vamos a conseguir quitarnos parte de la aberración cromática Bueno, esta es la noticia sobre la EOS 1D Ahora pasamos a más sobre Canon Son rumores que apuntan a que Canon no va a presentar ninguna nueva cámara Durante esto que queda del año 2013 Me refiero a ninguna cámara en cuanto se refiere a la serie EOS Las cámaras Reflex Sí que la fuente dice que puede ser que presenten algún desarrollo Pero no van a anunciar la venta de una cámara durante este año O principios de 2014 En esto no incluye o no nos sabe asegurar si incluye la serie EOS M Que la semana pasada os comenté que seguramente Canon estaba preparando un nuevo lanzamiento Y nos dicen que Canon va a esperar a que la situación económica mundial se... Vamos, que mejore un poco Y nos comentan que para finales de 2014 Es decir, el segundo semestre de 2014 Será bastante más movido en cuanto a presentaciones y eventos publicitarios Ellos tienen fe en que todo se mejore Pasamos ahora a otro rumor sobre Canon Y es el rumor... Bueno, hace tiempo se rumoreaba que Canon estaba probando un 24-70mm f2.8 de la serie L Igual que el que tenemos ahora en el mercado Pero con estabilizador de imagen Entonces ha salido a la luz una patente En la cual, vamos, la cual corresponde a este objetivo Un 24-70mm f2.8 de la serie L con estabilizador de imagen Y en la que podemos ver que la cámara va a tener 20 lentes en 13 o 15 grupos Todas ellas, bueno, las variantes de la patente son todas con estabilizador de imagen Así que podríamos ver en no mucho tiempo una revisión de este 24-70mm Que actualmente no tiene estabilizador Ahora vamos a continuar con alguna pista sobre la próxima Canon EOS M Que os comentaba Bueno, veíamos que Canon iba a anunciar nada más de EOS, ¿vale? De la serie Reflex Por así decirlo, EOS M no la vamos a contar dentro de la serie EOS Pura Ya que EOS Puro se refiere a EOS EF, EFS, ¿vale? Que son monturas fuera de la M Bueno, pues lo que se ha filtrado son las... No nada de la cámara, sino en un software que se llama DPP En la ayuda podemos buscar la compatibilidad de ese software con diferentes cámaras Con diferentes archivos RAW Y entre muchas cámaras podemos encontrar que tenemos la compatibilidad con la EOS M y con la EOS M2 De aquí que veamos que posiblemente le quede muy poquito la cámara para servir al mercado Ya que los desarrolladores ya podían tener mucha información de la cámara Y lo que me extraña un poco es que utilice la nomenclatura de M2 Ya que se asemeja mucho a la nomenclatura que tiene Leica para sus cámaras Por muchos crees conocida la Leica M9 o M6 Y esto es un poco raro, pero bueno, sí que coge... sí que tiene algo de lógica Ya que a fin y al cabo la primera EOS M ha sido la que hay en el mercado hasta ahora Entonces sí que es muy posible que a la próxima la llamen EOS M2 Vamos ahora ya directamente con Nikon Y con la presentación que ha hecho Nikon esta semana de la nueva Nikon 1 AW1 La cual podéis ver más detalladamente en la preview que hice para YouTube O viene entrando en el blog, podéis ver muchas imágenes de la cámara Y bueno, ya además tenemos imágenes Ya hay algunas imágenes de muestra de la cámara Podéis ver la calidad que nos da Os recuerdo que es una cámara sumergible, es una cámara sin espejos Una cámara CSC, Evil Mirrorless, como la queráis llamar Que podemos sumergir en el agua sin necesidad de carcasa Esto nos permite tener una cámara realmente de calidad Para poder meter directamente Es decir, no tenemos que estar preocupándonos de meterla en una caja estanca o algo así Os hago un sumo por encima, son 14,2 megapíxeles lo que tiene El ISO llega hasta 6400, ópticas intercambiables, vídeo Full HD Y ya os digo, la mayor particularidad es el tema que la podemos sumergir Tiene conexión Wi-Fi y también, bueno, opcional, ¿vale? Con esta pequeña mochilita Y también lleva localizador GPS, que esto no es opcional Esto viene en el cuerpo de la cámara Ahora pasamos a algo que no es algo para venta directa Pero sí que va a influir mucho en el desarrollo de ópticas para Nikon Y es que Nikon ha desarrollado un dispositivo que le permite Mejorar todas las aberraciones de las lentes Este dispositivo se llama Optia Y con este dispositivo lo que va a hacer Nikon es Tiene este dispositivo junto a un simulador Con el cual puede optimizar la fabricación de lentes Para que tengan menos aberraciones, o bien cromáticas O bien aberraciones de imagen ¿Qué espera Nikon con esto? Pues sobre todo espera ofrecerle una mayor calidad Fabricar una serie, una línea de objetivos prime Una línea de objetivos profesionales Que tengan una calidad que según ellos nunca se ha visto anteriormente Y bueno, con el tiempo y con los próximos objetivos que presenta Nikon Veremos si es así o no es así Bueno, y lo que os comentaba de la EOS 1W1 Esto es un poquito que amplío, que lo he visto después Y es que Amazon Alemania y Amazon Reino Unido Amazon Germany UK Ya tienen listado dentro de su catálogo la Nikon 1W1 La cámara con el objetivo 11-27,5 Que es el objetivo más normal, es el zoom Es el, por así decirlo, el pisapapeles de la Nikon 1 Saldrá por un precio de 799€ Y no han hecho todavía, no hay precio del paquete Con el objetivo de 10mm 2.8 Pero sí que podemos encontrar el objetivo por separado Es decir, de manera individual Este individualmente tiene un precio de 310€ aproximadamente Y ya os digo, está disponible por ahora en Alemania y Reino Unido Para su reserva, no para la compra directa Pero ya podéis acceder a una ficha de producto Ver precio y demás Ya os digo 800 y 310€ Estaba estimado que con el 11-27,5 si costase 800€ Pero que con el otro objetivo estuviese en 999€ Así que si adquirimos los dos juntos Nos vamos a 1110€ Es decir, un paquete entero Sí que nos cuadra que el precio de la cámara con el 10mm 2.8 Sea de 999€ Porque estos objetivos 11-27,5 Son estar valorados aproximadamente en unos 100€ Así que si le restamos a los 1110€ De los dos objetivos Los 100€ del 11-27,5 Nos sale un precio aproximado de 1000€ Así que si la queréis, ya la podéis comprar en Amazon Ahora pasamos a la D610 Que hace una semana os comentaba Que Nikon estaba preparando el nuevo lanzamiento De la D5300 Y de la D610 Y bueno, se han filtrado otras especificaciones En las cuales nos corrigen Algunas de las que os he observado anteriormente Y es que las especificaciones son exactamente las mismas Que de la D600 Es decir, no ha cambiado nada Por lo que gana peso El deciros que es una revisión de Nikon Para arreglar el problema que tenía el aceite en el sensor Que o bien el obturador o el espejo cuando se movía Salpicaba el sensor Y este iba teniendo unas motas, unas manchas Que había que llevar a limpiar Lo que sí deciros Que lo que os comentaba en las especificaciones Os dije que podría montar seguramente conectividad wifi directa Es decir, en el cuerpo y GPS Pero no Lo tendrá seguramente como opcional A través de las mochilitas de Nikon Y el tema del GPS igual No tendrá ni una cosa ni otra Y ahora pasamos a Fujifilm Y es que Fujifilm ha presentado la nueva cámara Fujifilm de la serie X La X-A1 Os voy a hacer un pequeño resumen de la serie Lo que para mí es la serie X de Fujifilm Son cámaras que son muy atractivas Son cámaras con un aspecto muy retro Son cámaras que yo creo que a todos nos gustaría comprarnos Pero que cuando nos acercamos a la tienda y preguntamos el precio Nos vamos sin comprarla Porque creo que son cámaras que son muy caras No estoy diciendo que Fuji esté sobrevalorando su producto Que esté haciendo un producto que no tiene el valor que ellos creen que tiene Seguramente sí Pero están un poco fuera del mercado En cuanto hay que pensar más en ofrecer un precio al usuario Porque hagas un producto que parezca muy bonito Que tenga una cierta calidad y demás El usuario no va a pagar lo que tú le pidas Entonces Fujifilm se ha centrado en hacer unas cámaras algo más económicas Con la misma idea Son cámaras de objetivo intercambiables Llevan ese aspecto de la serie X Ese aspecto retro Pero sí que se han pasado a hacer cuerpos más plásticos Y bueno Deciros que la cámara va a salir al mercado por 600€ Lo cual os puede parecer mucho Pero tened en cuenta que Por ejemplo la X100S Que no era de óptica intercambiable Tiene una óptica fija de 22mm 2,8 No, F2 Disculpad, creo que era F2 Tenía un precio de unos 1000€ Entonces, 600€ nos parece bastante bien Pero si queréis ver más especificaciones sobre esta XA1 Os podéis meter en digitalreforeu.com Y ahí tenéis la ficha entera del anuncio De la presentación de la cámara Y ahora nos vamos a los flashes Y es que Fotix ha presentado un nuevo flash No solemos hablar mucho de flashes Pero bueno, en este caso se trata del nuevo Mitros Plus TTL Bueno, a simple vista es un flash normal, ¿vale? Es un flash como cualquier otro Pero tiene algunas pequeñas novedades Lo bueno de flashes de otras marcas Es que nos ofrecen un precio más económico Que los propios de la marca En concreto, en este caso Lo bueno que tiene este Mitros Plus Es que tiene integrado un emisor y receptor De disparo remoto por radio En concreto se trata de un transmisor Odin Y del receptor Odin y un extrato ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos transmitir Es decir, disparar flashes compatibles con el Odin Porque tenemos el transmisor Odin y el receptor Odin Odin es la serie de transmisores de Fotix, ¿vale? Son transmisores que podemos comprar aparte del flash Puedes adquirir un transmisor Odin Que es como una mochilita, una petaca Que pones en la cámara y en el flash Y esto lo dispara Pues bien, con este podemos controlar Esas pequeñas mochilitas que tengamos Odin y extrato ¿Vale? No podemos disparar O sea, el flash como maestro Se lo puede hacer dentro de la serie Odin Si tenemos un receptor extrato No podríamos dispararlo con este flash Teníamos que tener el accesorio Pero bueno, sí que podríamos hacerlo con un Odin Además es compatible con la serie IR De flashes inalámbricos de Canon Es decir, si tenemos un 430 speedlight Un 580 speedlight Sí que podremos dispararlos con este flash montado En la cámara Tiene una distancia de zoom de 24-105 Diréis, oye, es un flash, no tiene zoom Sí, pero lo que es la luz, el foco Se va moviendo según utilizamos una distancia focal a otra Para adaptar el ángulo de la luz Pues ya os digo, tiene un 24-105 milímetros Función de flash estroboscópico Modo manual Y sincronización rápida Es decir, que podemos disparar a una velocidad mayor De la que nos apunta la cámara En la sincronización Y vamos a terminar Algún día le daré a la cámara Y vamos a terminar Con un rumor Un fake o no fake Que es real o no real Que es esta foto que veis aquí Que es una foto colgada en un foro de China Y corresponde a una cámara Pentax Pero el espejo es del tamaño de una cámara full frame Por lo que no sabemos si realmente será un fake o no será un fake Juzgadlo vosotros mismos, ¿vale? El tamaño de espejo Si miráis otras fotos de cámaras Pentax APS-C Vais a ver que el espejo es mucho más pequeño Y el plástico Vamos, la forma del plástico Donde se coloca, donde se ubica el espejo No es tan grande Así que esto lo dejo a vosotros mismos Que juzguéis Si esto es un fake o no es un fake de Pentax Se meterá Pentax en el mercado de las cámaras full frame Lo veremos próximamente Esto ha sido todo Espero que os suscribáis en YouTube En digitalreforyou.com Y deis a me gusta en Facebook y Twitter Soy David López para digitalreforyou.com Hasta la vista